Pues voy llegando a Cinépolis Plaza Centenario A ver Scream 6 A ver con qué nos salen en esta ocasión Ya pronto daré mi reseña Ya voy llegando Voy llegando a la Plaza San Pedro Para ver Scream 6 Por segunda vez Pero ahora en la Sala 4DX Hoy no traigo mi camiseta Porque vengo saliendo a trabajar Bueno aquí voy saliendo de ver la película otra vez Y como comentario Había como cuatro morritas enfadosas en la sala Hasta que me levanté y las callé Porque no dejaban de disfrutar la película Pero bueno Ahora voy a dar Después de eso ahora voy a dar mis comentarios sobre la película Así que empecemos Ahora que la vi por segunda vez Creo que la disfruté mucho mejor que la primera ¿Por qué? Porque la vi en la Plaza Centenario Y la verdad El sonido estaba horrible Fatal Y ahora que la vi aquí en la Plaza San Pedro Se escuchaba al fregazo La verdad Como realmente se debería escuchar una película Scream 6 continúa con la saga Slasher creada por Kevin Williamson Y dirigidas por Wes Craven Pero esta vez dirigidas nuevamente por Tyler Gilliard en Matt McNeill Esta sexta parte es situada ahora en Nueva York Quien le da un aire fresco a la saga Y transcurre un año después de los eventos de la película anterior Sam y Tara Trata de superar el trauma de los adhesinatos que cometieron Amber y Richie Este siendo el nobreo de Sam Y el hecho de que ella es hija de Billy Loomis El Godfail original Junto a Sam y Tara Se encuentran los gemelos Mindy y Chad También sobrevivientes de la última masacre de Woodsboro Quienes se mudaron a Nueva York Para dejar atrás los traumáticos sucesos Pero un nuevo Godface aparece Y todo se sale de control Ya que tras cada asesinato Deja una máscara que fue utilizada por los asesinos anteriores En esta ocasión Los personajes están mejor construidos Y muestran más su personalidad Esto nos permite empatizar más con ellos Al grado que nos estresa cuando son persiguidos por Godface Indiscutiblemente Melissa Barrera y Gina Ortega Se roban la película Junto con Jasmine Sable Brown También tenemos el regreso de Corny Cox Como la reportera Gail Weathers Y es protagonista de una de las mejores persecuciones de Godface En toda la saga Lamentablemente la ausencia de Ned Campbell como Sidney No se llega a extrañar Y nos remarca que Sidney merece tener un final feliz ¿Y qué decide el fabuloso regreso de Hayden Pelletier Como Kirby De quien no sabíamos que había pasado con ella desde Screen 4 Y que en la película anterior Tuvimos un easter egg donde se nos revela que estaba viva Desde el inicio nos damos cuenta que esta película va a ser diferente Y ese primer asesinato es alucinante y con giros que no nos esperábamos Cambiando todas las reglas que conocemos Ya que este nuevo Godface es más brutal del que hayamos visto antes Y literalmente hace una masacre Otro punto a favor en esta sexta entrega es el nivel de nostalgia por el pasado Ya que encontramos muchos cameos y homenajes a las películas anteriores Y están muy bien distribuidos a lo largo de la película Y sobre todo la parodia de la película dentro de la película Me refiero a Stab Que está constantemente presente en toda la ciudad de Nueva York Y sobre la gran revelación al final debo decir que no quedé tan satisfecho Lo sentí algo flojo pero disfrutable Y si nos ponemos a realizar Pues en toda la película nos están dando las pistas necesarias Para descubrir quien es el asesino A pesar de que esta saga sigue la misma fórmula Scream 6 en particular tiene un aire fresco Y da como resultado una divertida película slasher Con un antagonista más sangriento Ya que sus escenas de muerte son más gráficas Y esto es algo que los fanáticos habíamos esperado Como conclusión Scream 6 cumple con nuestras expectativas Ya que es entretenida de principio a fin Y si eres fanático de la saga no te va a decepcionar Así que no te la pierdas